Mamá quiere un smartphone, papá quiere un smartphone, tu novia quiere un smartphone, tu novio quiere un smartphone, todos quieren un smartphone. ¿Y sabe cuál es el regalo de UltraWash hoy? ¡Obvio! Un hermoso smartphone Colque, Dual SIM. Libre para todas las compañías, táctil, Android 4.2, Wi-Fi, Bluetooth, USB y Dual Core. ¡Sí, Dual Core! 8 muy buenos productos para su ropa y su hogar. Lo hace al contado o en 8 pagos de 398 pesos y recibe los productos y este hermoso smartphone de regalo. ¡UltraWash!